Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Me prometiste amor y no es de sufrimiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte No estoy muriendo, agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Que no da el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo ese noche Que sigo vacío Como se queda baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Te sigo vacío Como se queda baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Abajo de la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya yo era un mil besos Y ninguna tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío De nada El vacío Y por la noche baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío No se llena baby Este vacío Si tú no estás conmigo